Bien, bienvenidos a Cuarentena Total, el programa anteriormente conocido como Viva Piñata. Laura, por favor, deja de cantar ópera mientras grabamos el podcast. O Urko, ¿de verdad te estás mirando billetes para volver a ese geriátrico de Nápoles cuando acabe la cuarentena? Eso sí, hay gente que todavía lo conoce como El Otro Día, el otro programa de comedia, pero ¿eso a quién le importa? ¿A quién le importa eso? ¿Qué pico, ni qué test, ni qué número, ni qué curva? Con todos vosotros. Urko Vázquez, el hombre que le escribe poemas a Fernando Simón. ¿Qué tal, cómo estás, Urko? Bien, Barton Fink. Estás ya turturreando, ¿eh? Turturreo mucho, tío. Turturreo mucho. Oye, por cierto, esto no sé si lo hemos comentado, pero es que me enteré el otro día. John Turturro sacó una película del personaje de Jesús en la película del Gran Lebowski, dirigida por él. ¿Pero esto se llegó a estrenar? Está estrenada, creo que se estrenó el año pasado, si no me equivoco. Y tiene... Las reviews son muy malas. Las reviews no turturrean, Urko. Las reviews son malas de esa película. ¿Quién lo iba a decir? Joder, que es el personaje... Bueno, es que todos los personajes en el Gran Lebowski son muy buenos, pero ese especialmente era buenísimo. Y tiene una película de él que se ve que va en una bolera y todo. Yo qué sé. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Urko? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, estás contento, ¿no? Ritmito que tengo a la perra que no le gusta nada el programa. Es nuestra mayor hater. La perra es la mayor hater. Claro, porque es que cuando tú no estás en este programa, todo el mundo sabe que estás en la calle paseando a tu perra. En realidad... Sí, cumpliendo con sus deseos y necesidades. Para ti ahora tu casa es la calle. Es el sitio donde vas muy poco. Bueno, pero tenemos buenas noticias, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, yo qué sé. Pues que hemos visto ya el pico de la curva. ¿Y no te ha decepcionado un poco? Sí, me esperaba más, ¿no? No, la verdad. Sí, casi no se dio ni cuenta la gente. Cuando llegamos al pico decían, sí, a ver, puede ser que este sea el pico, pero tampoco digamos que esto es el pico por si la cosa se complica mañana y tenemos que decir mañana que esto era el pico. Es como el Dragon Can, que cuando lo ves desde abajo, claro, ver el pico desde abajo, impresiona, pero una vez estás montado en la atracción y tal, dices, hombre, pues ya visto desde aquí arriba, no da tanto vértigo, ¿verdad? En fin, puede ser. Si nos hubiesen hecho una foto como en el Dragon Can, en el pico de la curva, hubiésemos salido normal, sentados así, mirando. Sí, menos Fernando Simón. Fernando Simón a lo mejor lo hubiera visto con un poquito más de impresión. Sí. Todos con los brazos así y Fernando Simón agarrado. Es que se mojan más los de la primera fila. Ahora hemos cambiado en el Dragon Can, no hay agua, ¿no? No sé. ¿Qué son los parques de atracciones? Yo ya esto lo he olvidado. Muy bien, yo también hago lo mismo. O sea, yo he olvidado lo que es la realidad. Sí. Sí, claro. Para mí la realidad ahora es esto. Y luego ya, cuando nos dejen salir a la calle y todo eso, para mí será como algo nuevo. Diré, ¿cómo? Claro, claro. Que nos dejan salir a la calle. ¿Cómo? ¿Y a quién se le ha ocurrido esta idea? ¿Sabes así? ¿Cómo? Y hemos vivido siempre así. O sea, hay que cuanto antes aceptes tu realidad, antes podrás ser feliz. De hecho, eso... ¿Estamos ya entrando en consejos de...? Bueno, no lo sé, ellos estamos entrando en consejos. Si quieres podemos entrar ya en consejos. Yo tengo unos cuantos. Dale. Dale, bueno, a ver. Tengo uno, ¿sabes? Que esto creo que está muy bien hoy en día, en el que hay tanta información y hay tanto experto, ¿no? Que parece que es como el mes del experto este, ¿no? Yo soy experto, no sé qué, no. Yo esto ya lo predico. Hay más expertos que de información, ¿eh? Claro. Un primer consejo que yo tengo a la gente es que ahora hay mucho Nostradamus. Hay mucha gente que dice, yo ya predije el coronavirus antes de que lo predijeran otros, ¿no? O sea, yo predije antes de otras predicciones. O sea, ya hay como competiciones en... Claro, tú predijiste en febrero, pero yo ya en enero estaba prediciendo. O sea, hay gente que van así. Yo quiero que la gente busque en sus redes sociales porque a lo mejor tú has predicho, que se dice así, lo he buscado en la red. No es predicido, ¿no? No es predigido, ni predicado, ni... Es predicho. Que a lo mejor tú has predicho la pandemia y no lo sabes. A lo mejor hay un tuit escondido ahí en tu Twitter y tú no eres consciente de eso. Sí. Pero eso no es un consejo. Eso es para que la gente... Porque a lo mejor hay genios ahí que todavía no saben que son genios. Entonces, por si acaso, que investiguen. Porque te puedes sorprender a ti mismo. Y lo otro, ya respecto a los expertos que hay. No escuches a los demás. O sea, eso es lo primero que te voy a decir. O sea, nadie puede saber más de las cosas que tú mismo. Porque eso es algo que nos han enseñado las películas de Hollywood. Es ontológicamente imposible. Exacto. Porque es que, en realidad, o sea, puede haber una... Ahora comentaremos las excepciones, porque puede haber excepciones, pero nadie sabe más que tú. Porque la verdadera verdad está dentro de tu corazón. Que eso nos lo han enseñado las películas de Hollywood. Y, bueno, o sea, entonces sí que puede haber, que esto es lo que ocurre ahora, que haya algún experto en una materia, ¿no? Que sepa más que tú sobre un tema. Pero entonces tú lo que tienes que hacer es mantener tu autoestima por las nubes, ¿no? Porque no puede haber personas que sepan más cosas que tú. O sea, esa persona no es que sepa más que tú. Es que simplemente ha tenido más tiempo para estudiar esa cosa. O sea, en el fondo... Y que le han venido las palabras ordenadas mejor cuando se ha puesto a decir palabras. Ha tenido suerte de vivir en un momento y en una época y en un lugar en el que esa información le ha venido y ha tenido tiempo para dedicarse a esa información. Pero no significa que sepa más que tú. Entonces tú en ese momento tienes que ser fuerte y decirle a esa persona, ya. O sea, y si yo me hubiera pasado toda mi vida metido en una habitación estudiando esa mierda que has estudiado tú, también sabría eso que sabes. O sea, para dejarme claro que no es nadie, ¿sabes? Como si yo le hubiera dedicado ese tiempo, ese mismo tiempo, esa cantidad igual a esa esfera de conocimiento, pues yo ahora mismo me me haría en tu cara. Si fuese tú, sabría lo que tú sabes, claro. Exacto. No tiene ningún mérito. Exacto, ¿sabes? De hecho, es aconsejable que a este tipo de personas, aunque ellos digan que quieren ayudarnos, que quieren compartir conocimientos, y no sé qué pollas con nosotros, ¿sabes? Que les soltemos algún comentario en plan de, ¿y te han dado algún premio por saber tantas cosas? ¿Qué quieres? ¿Que te ponga una medallita ahora por ir desperto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, no? Y también, esto es muy bueno, cuando alguien sepa de algo, para no sentirte tú acomplejado, es muy importante decirle a esa persona, buscar a alguien en su campo, que sea mejor que él, y compararlo. En plan, tú te encuentras con un filósofo, y le dices, por ejemplo, claro, muy bien, muy bien lo que estás diciendo, pero tú al lado de Alain Badiou, de Alain Badiou, el gran filósofo francés, tú al lado de eso, tú al lado de ese, pues tú eres una persona en riesgo de exclusión social, por comparación. O sea, comparando a los dos, claro, o sea, Alain Badiou a ti te da su ropa para que te vistas con algo decente cuando renova el armario, ¿sabes? Alain Badiou a ti te mea en la boca, te mea en la boca, payaso, ¿sabes? A ti te ponen al lado de Alain Badiou y pareces un bebé que ha perdido el chupete, o sea, tú no eres nadie. O ya directamente puedes decirle, que esto está muy bien, que se te llena la boca con todo ese conocimiento que tienes, ¿eh? Se te llena la boca. A creer que con el pis de Alain Badiou. Claro, ¿eh? ¿Quieres que se te llene con mis cojonazos? ¿Te los lleno también yo con mis huevos en la boca? Bueno, ese es un consejo, es un consejo para la gente. O sea, nunca penséis que hay gente por ahí que sabe más que vosotros. Más que vosotros no sabe nadie. Tú eres el verdadero experto, está dentro de tu corazón. En el momento en el que tú sabes lo que... que alguien sabe algo más que tú, ya eres... ya sabes el doble. Porque lo que esa persona no sabe es que tú lo sabes que lo sabe. O sea, vas por delante. Vas un paso por delante, como el FBI. Como el FBI. O como Vox. Vox siempre va un paso por delante. Sí, sí. Vox es el rey de las predicciones. Y cuidado que va corriendo, ¿eh? Va un paso por delante y corriendo. Santiago Azcán dice, es que madre mía, es que... ¿Por qué no me habéis preguntado a mí? Además, tiene un punto que la gente no quiere ver como de que... Hombre, yo es que ya sabía que nos íbamos a morir todos. ¿Y por qué no nos lo dijiste, Santiago? Le pregunta a la gente y él dice, sí, hombre, claro, porque luego nadie me hace caso. Y entonces yo, para estar así, pues no. Que si nadie me hace caso, claro, si todo el mundo fuera como yo... Mira, pobrecillo. ¿Tienes algún consejo para nuestros oyentes, Urko? Yo mi consejo es que la gente empiece a practicar en casa a comunicarse utilizando el lenguaje de la cacerola. Porque nuestro idioma está evolucionando hacia el sonido de la cacerola. Entonces ahora cada vez nos expresamos más con caceroladas y llegará un momento, calculo, como experto lingüista, en el que nos comunicaremos... Igual que lo de que perderemos el meñique, pues perderemos las palabras y nos comunicaremos con cacerolas. Entonces la gente que se compre varias, que vaya amortizando, que tenga una para cuando está enfadado, otra para cuando está triste. Y que en casa si tienen a alguien, pues a lo mejor Laura se ha dejado un plato sin fregar o tú has dejado pelos en el retrete o lo que sea. O sea, pues para, en vez de ir al otro y decirle, oye, una cosa, vamos a hablar porque vivimos juntos, no, vas con una cacerola y... Y así nos vamos entendiendo más o menos. Me gusta. Además puedes tener la cacerola de diario, ¿no? Pero luego también puedes estar... La de domingo. Exacto, la de domingo. La de grandes discursos que está bañada en oro. Está muy bien. Oye, pues este es mi tema favorito ahora en la cuarentena, las discusiones. O sea, yo tenía otro consejo, porque bueno, ya que di un consejo la semana pasada sobre discutir, yo quería dar otro consejo sobre discutir. Sí. Claro, lo primero, Urko, esto tú y yo lo sabemos. ¿Qué es lo más importante de discutir? Contrastar tu opinión. Ganar. Ganar, exacto. Contrastar tu opinión con la otra persona para que juntos las comparéis y lleguéis a un nuevo estadio. ¿Qué cojones dices? Eso no es discutir, ¿eh? Eso no es discutir. Eso no es discutir. Eso es una mierda eso. O sea, no, lo importante de una discusión es ganar. Muy bien, bien dicho, Urko. Es que te veo muy rápido. Entonces, una pregunta... Hay una cosa muy importante de las discusiones, que esto lo utilizo yo a veces, que esto es como un truco, esto es un shortcut para la vida y para las discusiones, para ganarlas. Es la triple pregunta, ¿vale? Esto se hace mucho en las discusiones. Esta es muy buena. Es que ya te veo, Urko, porque esta tú lo utilizas, seguro. Que es, ¿sabes? Por ejemplo, tú estás discutiendo con una persona y ves que en ese momento esa persona no sabe qué contestar exactamente. Entonces, en vez de dejarle tiempo para pensar y que esa persona, ¿sabes? Construya su argumentación, lo que tienes que hacer es volverle a hacerle la pregunta, ¿sabes? Sí. En plan de, ¿me vas a decir ahora que el torero no es el que ama más al toro? Y si ves que la otra persona duda de, hombre, yo no he dicho de, ¿me vas a decir ahora que el torero no es el que ama más al toro? Y cuando vaya... Y entonces ya ahí lo remata y dice, ¿pero me vas a decir de verdad? ¿Me estás diciendo? ¿No? Y entonces no le dejas... Haces la pregunta que nunca deja responder. Y eso, psicológicamente, una persona la derrumba. La derrumba y se queda hecho una mierda. Eso básicamente te hace ganar la discusión. ¿Estáis discutiendo de toros ahí en casa o qué? No, es un ejemplo. Es que veo mucho intereconomía y me gusta. Que, por cierto, se ha hecho como un poco viral, fuera de nuestras fronteras, porque ya era viral el del parche de intereconomía. Aquí se ha hecho viral y me hace gracia que, claro, que aquí lo tenemos muy asumido que el del parche de intereconomía es el del parche de intereconomía. O sea, es alguien... Tú nunca dices el calvo de las noticias o el gordo... O sea, no les pones adjetivos, pero a un tío que lleva un parche... Y el otro día estaba leyendo una noticia que sacaban en un medio... Creo que era colombiano o algo así, de... Habían sacado algún vídeo que era fake news y tal, pues lo típico de intereconomía y tal. Y entonces, claro, lo comentaban y la propia noticia, como no sabían cómo hacer referencia a este presentador, en vez de decir el presentador, también se referían a él como el presentador con un parche en el ojo. Pero bueno. Claro, era muy gracioso porque la propia noticia dejaba entrever como que no se creían que tuviéramos un presentador con un parche en el ojo. Era un trabajo de reinserción para los malos de James Bond, ¿no? Exacto, como que el propio artículo decía, pero ¿cómo pueden tener a un tío que se ve que es malo y encima el tío se pone un parche en el ojo y le dejan? No han visto Hook de Steven Spielberg, no saben... No han aprendido nada del imaginario colectivo. Encima el parche es negro, si fuera blanco, yo que sé, pero tío, yo he un parche negro, ¿no? Bueno, era bastante gracioso. Bueno, en el raro caso de que en algún momento tengas que disculpar, una disculpa nunca deja entrever que tú de verdad has perdido algo de razón. Una disculpa hazla siempre como que desvinculate tú de la disculpa lo máximo que puedas. O sea, como que la disculpa que tú acabas de realizar como que no va contigo. Y para esto es muy efectivo lo que se dice en discusiones, que muy poca gente utiliza y se debe utilizar más, que es, perdona si te ha ofendido. Claro. Porque automáticamente, Urko, claro, tú te estás desligando de la culpa y dices tú, bueno, perdona, pero perdona si te has ofendido... Claro, perdona... Bueno, es una disculpa como muy cuántica, como muy de... Bueno, perdona si eres gilip... Claro, o sea, es como, a lo mejor eres gilipollas eres tú, no lo sé, yo por si acaso... Perdona si tu percepción es de retrasado y entonces has percibido mal las cosas. Claro, me estoy disculpando por tu retraso. Una disculpa magnánima. Exacto. Para que veas que soy grande y mejor, me disculpo hasta por tu situación inferior. Es que, Urko, es que me encanta como entiendes las frases porque es exactamente lo que quiero decir. O sea, parece que es una disculpa, pero en realidad el subtexto es que eres imbécil. Me estoy disculpando por... Y además es un poco una disculpa, elige tu propia aventura, ¿no? Porque es como, perdona, si te ha ofendido, entonces, bueno, ve tú al bufé de las disculpas y elige tú, pues, el nivel de la disculpa, el grado de disculpa, lo que tú quieras. Es como el Bandersnatch de las disculpas. Y, claro, porque además está muy bien. Porque tú cuando te disculpas por algo de verdad, por ejemplo, o sea, es que tú no puedes utilizar eso en todas las ocasiones. O sea, tú no puedes atropellar a alguien y decirle, oye, perdona si te ha atropellado. Porque el otro diría, no, hombre, es que me has atropellado. ¿Cómo que perdona si te ha atropellado? Perdona si se te ha roto la pierna. Exacto. Perdona si se te ha roto la pierna porque el coche que lleva conduciendo ha pasado sobre tu pierna. Claro, es que las leyes de la física pues no las controlo, amigo. Claro, es que voy a tener yo culpa de todo, ¿no? De que el coche fuera conducido por mi yo borracho, de que tú te hayas puesto en un paso de peatones. Claro, sí, claro, la culpa la voy a tener yo de todo. Pero, en fin, ¿damos algún consejo más a nuestros oyentes o empezamos con este programa? Yo quería inaugurar una sección muy rápida, rapidísima, un minuto, que es el hombre de la semana de la cuarentena. Y a lo mejor lo hacemos solo esta vez porque me ha hecho mucha gracia el hombre de la semana para mí. El hombre de la semana de la cuarentena es solo un hombre. Sí, sí. El empleado de la semana, por así decirlo. Y en esta semana va para Enrique San Francisco. Oh, claro. Semana no de calendario, semana de días. De que hace menos de siete días a Enrique San Francisco le hicieron una entrevista y la gente lo habrá visto, ¿no? Que decía que, bueno, que votaría a Vox. Pues que me hace mucha gracia cómo lo dice. Porque el tío dice, a mí, mira, si me tapas los ojos, si no me dices qué es izquierda y qué es derecha, y yo no sé, y no veo, y tal, pues a lo mejor voy y voto a Vox. Pero hay algo muy... ¿Qué quiere decir esto, Enrique? ¿Que huelen a cerveza o qué? Hay algo muy oscuro, muy oscuro y muy gracioso entre esa reflexión, que él mismo está diciendo, si tuviera todas estas discapacidades, votaría a Vox. O sea que, si no pudiera caminar, si no pudiera ver, claro, pero cualquier persona normal puede, Enrique. Si votase a Vox, votaría a Vox. Es raro de formular. Y la gente, claro, hay quien decía, pues qué valiente Enrique San Francisco, qué valiente. ¿Cómo que qué valiente? Valiente, si ha dado más excusas que razones, valiente hubiese sido decir, pues yo, mira, sacaba los tanques a la calle. Eso sería lo valiente. Es decir, eso es que lo que ha hecho es como si voy a salir del armario y digo, mira, yo, a mí, si me tapas los ojos, no distingo varón de mujer y me metes una polla en la boca, pues igual chulo. Joder, Urko. La verdad es que está claro que en estos tiempos la definición de héroe ha quedado muy... Muy, muy bajada. En fin, buena reflexión, Urko, buena reflexión. Vamos a empezar el programa y vamos a dejarle tiempo a los espectadores que piensen en ello, en Enrique San Francisco. Nuestro héroe, héroe de la cuarentena. Sí. Bien, Urko, tenemos varios invitados hoy. Va a estar con nosotros Jairo, a quien la gente no conoce. Pero bueno, también va a venir Xavi Daura y Dani Piqueras, tío. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Qué triunvirato! Parece una noche de open mic buena. Ahora que echamos de menos open mic, parece como una noche buena de open mic. Joder, han venido a los que pagaría por ver. La verdad es que sí, está muy guay. Bueno, Jairo, vamos a conectar con él ahora, que está... No sé dónde está, creo que está por ahí en un... Perdido en algún pueblo de Valencia. Es valenciano él. O sea, es que yo estudié en Valencia, en Gandía. Ah, creía que en Corea del Sur. No, estudié ahí un año solo. Pero yo, o sea, el grueso de mi carrera, tres años mínimos, los hice en Gandía. Llevas tú mucho mundo a la espalda, ¿eh? Sí, la verdad. O sea, donde más he visto yo mundo ha sido en la Comunidad Valenciana. Yo vivía en Gandía, que ahí estaban los Borgia. Una locura. Y estaba el... Bueno, el Hollywood de España está en Cullera, que tiene las mismas letras en la montaña. ¿Lo has visto por ahí? No. A ver si puedo poner una imagen aquí, es precioso. De hecho, había un gay en mi clase que era de Cullera. Digo que es gay porque es un dato relevante para su personalidad. Definía su personalidad y su forma de ser, ¿no? Claro, era el típico gay con fular. Además, el gay de... ¡Uh! Claro, gay de fular. Que es que eso ya también es una definición en sí misma, ¿sabes? Era... Que tenía todos los puntos en el carné de gay, ¿eh? Exacto. O sea, si era... Hablaba así, que tenía un tono como que era un poco altivo. En plan de... Pero vamos a ver... Yo no... A ver, yo no vivo con mi madre. Mi madre vive conmigo, que es diferente. ¿Sabes? Hablaba así. Como ese afecto entre valenciano y... Era muy gracioso. Pero vamos a ver... Pero vamos a ver, Urko. Urko, Urko, ¿qué te pasa? ¿A qué estás mirando? No te puedo resistir a este cuerpo. Bueno, en fin. Vamos a conectar con... Vamos a conectar con Jairo. Pero antes de conectar con Jairo, Urko, como siempre en este programa, vamos a dar paso a nuestro contestador. Ah, claro, claro. Claro, la sección que llevamos haciendo desde antes de empezar este programa, incluso. No sería este programa. Claro, este programa empezó como un contestador al que luego le añadieron presentadores, que éramos tú y yo. Entonces, el contestador donde los oyentes, pues bueno, nos dejan sus mensajes y que abrimos a todo el mundo para que opinen lo que quieran. Muy bien. Y conectamos con Jairo. Vamos allá. Hola. Llamaba porque el otro día estaba escuchando vuestro programa y de repente empezasteis a reíros de los zurdos. Y yo soy zurdo y la verdad que no me hizo ni pizca de gracia porque los zurdos, para empezar, no hablamos así. Y luego que no hacemos eso los zurdos y no tiene gracia porque hay cosas que no tienen gracia y quería decir eso y que no tenéis gracia vosotros tampoco. Y ya está. ¿Cómo se cuelga esto, maldita sea? Oye, macho, hay que cuelgue esto. ¡Mamá! Cuálgame el teléfono. Joder, ¿qué está esto? He diseñado para diestros, maldita sea, joder, macho. Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chache? Pues mira, aquí estamos. ¿Qué pasa, Tete? Al aire libre estamos aquí. ¿Dónde estás, tío? Parece que estás en un zoo o algo. Podrías dar en el biopark. No, esto es una foto que hicimos hace tiempo en un viaje a Florida y la imprimimos y la pusimos en modo... Por la que no nos vea el chalet. Madre mía. Siempre está mirando y lo pusimos así en modo... Espera, que me lo cargo. Pero ¿qué pasa? ¡Vaya magia! ¿Es que no se espía o qué? Bueno, aquí la gente se aburre mucho, sí. Nada, bien, tío. Nosotros bien, ya sabes, aquí de confinamiento. En Madrid, ¿no? Bien allí. En Madrid, ya sabes, tío. Estamos en el epicentro de la movida. Aquí todo lo que pasa, para bien o para mal, pasa en Madrid. Me parece bien. Yo por eso me fui de allí. Es verdad que tú saliste corriendo en cuanto viste la movida, ¿no? Yo me marqué un Antonio. Yo en cuanto pude. Antoñito, el último que cogí. Antoñito, el último. En realidad, Carlos, está hablando aquí mucho de marcarse un Antonio, pero en realidad Antonio fue de los que más dudó en irse. Sí, él lo dejó, hombre, el pionero, el pionero de todo esto fue él. Él nos dejó como cartas anónimas a cada uno, que los fuéramos haciendo poco a poco. Y el último golpe lo dio él, claramente. Oye, ¿cómo están las cosas por allí, por tu barrio, tío? Pues, siendo sinceros, tío, ahora mismo lo que voy a decir, yo lo he pensado antes y digo, no quiero ir de sobrado ni dar mucho asco a la gente que pueda ver esto, pero yo estoy aquí de puta madre, tío. Yo estoy aquí aislado, en un chalet de puta madre. Estás sufriendo la culpa cristiana de, jo, yo estoy bien, tío. No quiero decirlo en voz alta. Sí, no, es verdad, me siento culpable porque yo sé que hay gente que, pues gente, ¿no? O sea, como tú, que está con Laura o gente que está con sus hijos o su familia. Sí, le ha tocado la peor parte de todo esto a Galder. Y yo me he enterado, bueno, por gente que me ha escrito que hay un montón de parejas que han roto, incluso una pareja que yo conocía que se iba a casar, esto es real, y ya no se casa. Entonces yo, pues yo agradezco el estar soltero ahora mismo, ahora mismo lo agradezco, la verdad. Es que es un buen momento para estar soltero, sobre todo con el Pornhub Premium. ¿Te puedes creer? A mí no me deja entrar. ¿Por qué eres varejicano? No sé, igual aquí no llega, pero vamos, que yo tampoco es que... O sea, a mí me da un poco igual. Yo lo que más valoro ahora... Un momento, es la primera persona que me voy a ir desohorada con el porno. A ver, tío, a mí me da como... ¿Qué estás parrando de imaginación? Bueno, el aire libre, tío, me da cosas que no me dan a Madrid. Y sí que es verdad que he leído hace poco una frase del Arrebato. ¿Os acordáis del Arrebato? Sí, sí, sí. Y, tío, te lo juro, no, me ha flipado porque ha puesto, ¿dónde está toda esa gente que siempre está diciendo, ojalá pudiera ir a Disneyland París o irme en un yate de viaje? Ahora mismo lo que queremos es un abrazo o un café. Y, tío, me ha tocado un poco. La pregunta es, ¿dónde está el Arrebato? Pues estará volando, imagino. En 2004, ¿no? O así. Pero la apuesta ahora. Ha que ir a coger un poco de fama ahora, pero, tío. Me parece verdad, tío, siendo realistas, ahora mismo los que la gente tenemos aire libre somos un poco... De verdad que no quiero quedar, pero yo es verdad que estoy tranquilo y sin preocupaciones aquí. Pero, Jairo, ¿tú eres consciente de que estás viviendo una mentira? Que es una foto eso que tienes ahí detrás, que no estás todo el aire libre, ¿cómo quieres? Enséñanos el aire libre, enséñanoslo. Sí, el aire libre está aquí, mira. Si no tienes que tapar porque hay un vecino haciéndose una paja mientras te mira. Qué aire libre. La naturaleza, ¿eh? Hay una... Tengo... El único hándicap, sí que es verdad que lo puedo decir, que la ducha... En la ducha tengo una ventana pequeña que da al cuarto de uno de ellos, tío. Ah, ¿cómo? Cuando me ducho, me pueden ver. El mejor momento, ¿verdad? Del día. Ellos tampoco necesitan pon haz premium, ¿eh? No, pero lo que hago es que abro el agua caliente como un rato antes para que se llene un poco de vapor el cristal y ya es cuando entro. Pero si no, se ve todo. O sea, se ve directamente desde su cuarto a mi ducha. Seguro que hay un montón de oyentes ahora teniendo envidia de ti. Bueno, a ver... Con tu naturaleza impresa en una cortina... Eso es lo único. No, hombre, pero sí que es verdad que estoy solo, estoy solo. Tengo que decirlo que estoy solo y hay días que estoy triste. Joder, tío. Uno cada 20. Un día cada 20 me pongo triste. ¿Pero no tienes alguna ex con la que hablar o algo para que esto se pase? Sí, alguna sí. Sí que es verdad que... Bueno, a ver... Imagino que eso es un tema que no sé si lo habréis hablado con otros invitados, pero sí que es verdad que el tema de ex está en auge ahora, ¿no? Se paga poco, se paga 0,15. Y puedo decir que me han hablado o yo he hablado, pero la que yo realmente quiero a mí no me ha hablado. Como decía Camilo Sexto, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, ¿verdad? Tú sacas al arrebato y yo saco a Camilo Sexto. Urco, te toca a ti, Urco, te toca. Yo diré que es Camilo Sexto. Por si citamos a Alín que no te arde paletos. A mí me gusta imaginar que había cinco versiones peores antes de él mismo. Cinco versiones que tiraron a la basura. Había uno que decía, me voy a enamorar siempre de la que sea mal guarra. Siguiente. Así hasta el sexto, que ya dio con la clave. Oye, ¿y tienes buenos supermercados para ir a comprar allí, Jairo? Pues tengo que, creo que no le he mirado, pero en Madrid creo que no existe, que es el consumo. No existe en Madrid, ¿no? Aquí hay eroskis. Es que claro, creo que no entiendo mucho de historia de los supermercados, no es un tema que domine, pero creo que estaba el eroski, que es el original, y creo que se mantuvo en algunas comunidades el eroski y se separaron. Y entonces, algunos eroski, en algunas comunidades, sobre todo en la comunidad valenciana, pasó a ser Consum. Pero bueno, que alguien lo aclare, se lo sepa, Urko. No sé si... Yo soy muy de El Árbol, que está ahí en Asturias y Cantabria. El Árbol. No suena a supermercado. A comida, tío. No, yo no lo conozco. Bueno, más o menos. Aquí tenemos Consum, que yo, bueno, yo cuando vivía aquí en Valencia, hace veintipico años estaba ya, o sea que ya lleva ya tiempo el Consum. Es como un Mercadona, pero en naranja. Mercadona, pero de color naranja. Así es como lo definís ahí en Valencia, ¿no? Yo lo he definido así. ¿Te ha sido el Mercadona naranja ese? De hecho, ¿te vistes así? Me vistes así, no, me vistes así. Pero sí, tengo el Consum y lo tengo aquí al girar la esquina, o sea que en verdad no voy ni con carro ni nada, ¿sabes? Voy con una bolsa y ya está. Vale, muy bien, tío. Entonces no tienes nada de lo que quejarte del mundo, o sea, ¿todo va bien? Eh, bueno, a ver, como quejarme, me puedo quejar, obviamente, me puedo quejar porque cuando voy al súper, eso es algo que te llamé para contártelo a ti personal, pero vamos, lo cuento aquí, que uno lo sepa también. Toda España. Cuando voy al súper, tío, al Consum, es verdad que está muy vacío porque estoy en unas urbanizaciones que no hay mucha gente, ¿vale? Es todo como, espérate, la alarma. Sin sentido me toca la alarma ahora. ¿Se ha ido? Ya ha salido una foto de repente. ¿Ha salido? Se lo ha hecho apuesta para que veamos esa foto de él, sexy, ¿verdad? Se ha puesto una foto de él, sexy. ¿No se ha colado una foto ahí en blanco y negro de book? Esa es la que le envías a tu ex, a la que no te escribes. ¿Te ha salido una foto? ¿Qué ha hablado de una foto? Tienes un botón para que salga una foto tuya ahí, ¿eh? ¿Cuál? Sí, pues no, 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 es la alarma. Que no, que lo que estaba diciendo, vivo como en urbanizaciones y no hay mucha gente, la gente que hay es gente como muy mayor. Entonces cuando voy al súper, que yo lo noto, que yo soy el más joven, por así decirlo, y me tienen un poco como miedo, ¿no? En plan, como que yo me paro en un pasillo y hasta que yo no acabo de coger lo que tengo que coger, ellos igual se esperan ahí. Entonces, la primera vez que yo iba al súper, iba como muy rápido porque me daba cosas por ellos, pero ya lo que me pasó el otro día, y me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar, fui a por aguacates, bueno, a por más cosas, pero bueno, que me plantearan tres aguacates. Sí, pero destaca los aguacates para que la gente vea que eres un chico viejo. No, pero me gustan los aguacates. Y esto te lo juro, tío, cogí cuatro, cogí cuatro y mira que estaba la caja llena, cogí solo cuatro, tío. Y tenía como un hombre, como un hombre como muy mayor, como detrás. Con esto que están llevando ahora, ¿lo habéis visto? Que lo crean en máquinas de estas de 3D. Sí. Sí, la mascarilla de soldador. La pantallita ahí. Sí, vale, que parecía como un soldador. Y tío, te lo juro, acababa de coger los cuatro aguacates y me dice el hombre, me dice, perdona, dice, ¿te importaría cambiar el aguacate que tiene la punta de color verde por otro? ¿Cómo? Vale, yo sabía que esto lo tenía que explicar. Vale, no sé si sabéis, pero los aguacates, la punta de arriba que tienen, esto lo tuve que leer en internet, la punta que tienen de arriba, depende del color de la punta, está o más maduro, o maduro, o está ya como pocho. Había hecho los deberes de los aguacates. Entonces, resulta que yo cogí tres, te lo juro, cogí cuatro, pero tres de ellos tenía la punta amarilla, que amarilla significa que está para comer ya. Y el verde, el verde es como... Para que fuera macerando, claro. Para que fuera como fuera macerando, ¿no? Entonces, el hombre, no me preguntes cómo cojones entendía tanto de aguacate que me dijo, ¿puedes cambiarlo, el de la punta verde? Yo sé que en este momento, si se hubiera pasado, o sea, en un momento dije, me está vacilando, imagino que es algún TikTok que está haciendo su hijo o su nieto, diga la típica broma que se está llevando, y le dije, tío, digo, cállate, tal. Y me dijo, no, no, en serio. Te lo juro. No me mandes a un señor a callar, a un señor mayor, por favor, Jairo. No, pero, en un momento de tensión, habiendo... Si tú me dices que no había más aguacates, yo te hubiera dado un aguacate, pero es que habían 50 aguacates, ¿vale? Entonces, yo pensaba que era una broma de TikTok y le dije, cállate. Y me dice, no, 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 dices que tú eres un chico joven y tú puedes como comértelos más rápidos que yo y el verde se mantiene más porque es más duro, ta, 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 ta. Apelando a tu juventud, sobre todo. O sea, no has escuchado a Pedro Sánchez, joven. No has escuchado a los mayores. La soberbia de los jóvenes, una vez más ahí dando por culo en los supermercados. Por un aguacate. Y, claro, todo esto yo pensaba que era una broma, tal, hasta que ya vi que no era broma, el señor como que se puso muy pesado y me dijo, es que seguramente te lo podías comer ahora, no seas seguro. ¿Cuánto sabía? Ese mismo señor que te espía a través de... No, sé que no es el mismo porque esto más o menos lo he visto alguna vez y me llevo bien. Pero cuando me estaba de verdad este hombre diciendo todas esas cosas con la pancarta que iba a hacer, un soldado, yo te prometo que pensaba que era un TikTok, tío. Digo, es un TikTok. Y te dijeron, digo, venga, voy a entrar al juego del TikTok. Digo, cállate. Digo, para que sea un poco... Y yo ya había comido. La cosa es que yo ya había comido. Entonces no tenía hambre. Es que no me lo voy a comer ahora. Digo, mételos en la nevera, en el apartado que es cero grados y se mantienen los aguacates. Tío, no me preguntes por qué. Que acabé sacando el aguacate de la bolsa, se lo di, te enfadaba, cogí otro tío y me fui. Y te lo juro que esto es lo más surrealista que me ha pasado y creo que nunca en la vida alguien en una frutería te diría, o en una pescadería, perdona, puedes coger otro chipirón, que ese creo que tiene... No, tío. Bueno, Jairo... Y ese sí es lo más. No, no, muchas gracias por contarnos el drama que se están viviendo. El aguacate gate. El aguacate gate que se está viviendo en muchos sitios españoles. Han cotizado los aguacates, eh. Joder, tío, nos quedamos sin tiempo porque tenemos que ir a más entrevistas, pero bueno, volveremos a contactar contigo. ¿Te apuntas otro día? Cuando queráis, claro, sí. El próximo día lo puedo hacer, si queréis, en un cuadro que tengo de 50.000 piezas del Jardín de las Delicias. Muy bien, pues ve montándolo, Jairo. Ve montándolo y... No, sí, ya está, hecho. Ya está, ya está, hecho. Deshazlo. El Jairo los compra hecho. Y no lo tiene mérito. Bueno, tío, un saludo. Bueno, chicos. Un saludo. Un besito, tete. Venga, nano. Chao. Hola, ¿qué tal? Yo quería hablar con Urko y con el chico este, el agafas, es que no sé cómo se llama, el subnormal. Mira, es que la persona que envió el primer mensaje, este palo de los aplausos, fui yo. Y es que ahora se ha hecho viral, pero yo fui la que envió el primer mensaje y no se me está publicitando como se me tiene que publicitar. Y ahora pues se ha viralizado como el virus. Y bueno, pues yo quería, pues estoy muy descontenta de decir esto, porque primero se me cambió de las 10 a las 8 por los niños, y a mí los niños me dan igual. Ahora resulta que se hace todos los días. Y esto ya me parece, a mí no me apetece salir todos los días. Esto era pa' un día, solamente pa' un día. Y además, ya no tiene que ser solo pa' los sanitarios. Yo lo decía también, pues pa' otra gente que está descontenta, como, por ejemplo, los de las casas de apuestas, que esta gente, pues ya no solo ellos, los rudópatas ahora, ¿qué hacen? Hay mucha gente que está sufriendo y nos solo está aplaudiendo. Bueno, Urko, y ahora vamos a contactar con Xavi Daura. ¿Qué te parece? Uy, yeah, baby. Pero antes vamos a comentar rápidamente, muy brevemente, porque ya lo habrán hecho en Comedia Perpetua, aunque no lo hayamos visto justo en el momento en el que estamos haciendo esta grabación. Pero desde aquí predecimos. Predecimos que hablar, ¿no? Para que luego no se diga que no predijamos, que no teníamos predejido... Bueno, en fin, que sabemos cómo se dice, pero no tenemos tiempo ahora para decir esa palabra. Pero sí, sobre todo además porque yo trabajo en ese programa, entonces sé de lo que van a hablar. Pero bueno, ¿te has visto el especial? Yo me lo he visto. Sí, que Luis TK se ha sacado, para el que no se haya dado cuenta, se ha sacado un especial ahí a la remanguñé, que tenía grabado. Bueno, lo grabó solamente un par de semanas antes, o justo antes de que dejaran de grabar en teatros. Pues listo, Nina. Y lo ha sacado por ocho pagos en su página web, se puede ver. Y bueno, lo primero que quiero destacar yo, no sé qué te habrá parecido a ti el especial, Urko, pero me hace gracia que como que esté más delgado, ¿no? Que es un patrón que ves en toda la gente que ha acosado, se ha descubierto y luego vuelven a la esfera pública. O sea, le pasa a Bill Cosby, a Harvey Weinstein, les va pasando un poco a todos. Que vuelven como más delgados, ¿no? Ha hecho la dieta de los procesos legales. Exacto. Que es igual de efectiva que la de jarabe de arce y limón. ¿Quién te iba a decir que con procesado se adelgazaba, eh? Pues fíjate, al final. Pues nada, yo quería comentar brevemente del especial. A mí, bueno, hay una cosa que, no sé si lo sabrá mucha gente, pero parte de los bloques, o yo diría que el 60-70% de los bloques ya estaban filtrados en una grabación que salió hace como un año, que se publicó en YouTube. Sí, en Praga, ¿no? O algo así. Creo que fue en un... Bueno, en un comedy club de Estados Unidos, no fue en Praga. Pero bueno, básicamente tienen casi todos los bloques. Y en mi opinión, o sea, ves un poco la importancia del estatus de alguien como Luis Ikei, ya no solo en la percepción del público, sino en la confianza que tiene él mismo a la hora de tirar los chistes. O los bloques. Porque creo que tenía bloques maravillosos o muy buenos, que están filtrados, se pueden escuchar. No sé si lo habrán retirado de YouTube. Pero esos mismos bloques funcionan mejor en la grabación filtrada que en el especial. Y yo creo que hay algo de que él mismo no acaba de creerse su discurso, pero no tiene muy claro todavía qué Luis Ikei está interpretando ahora mismo, porque claro, no es el mismo que el de antes. O sea, ha cambiado en algo. Y bueno, y luego está, por supuesto, la disculpa. La disculpa, bueno, que no es disculpa, que es básicamente reafirmarse... No, no pide disculpas. No, no pide disculpas, pero bueno, que ya se intuía en la carta que había sacado hace un año o dos, que ya no me acuerdo, es que pasa el tiempo volando, que no se disculpaba realmente, sino que era como, bueno, esto es verdad, pido perdón, sí... Era un... Perdona si os he ofendido. Claro, se hizo la tuya, sí, sí. Perdón si no me he dado cuenta y he abusado de mi poder y de mi situación y estatus superior. Claro. Y entonces, yo la lectura que hago es esa, que creo que tanto la... como que la percepción que tiene el público de él, como la que él tiene de sí mismo una vez pasada la movida, le empuja a ser la peor versión de Louis C.K. O sea, que creo que es esta, que es como que tira más a chistes fáciles, va como a lo más polémico, pero sin hacerlo tan gracioso. Creo que se ve un poco de eso. Se ve, de hecho, hay momentos un poco en los que se ve un atisbo de demencia dentro del especial. Sí, cuando dice, bueno, no sé lo que digo, tengo una enfermedad mental. Sí, porque además ha repetido como varias veces un mismo patrón de chiste, que es decir algo muy gratuito, como y ese avión se estrelló contra las torres gemelas. Sí, eso es verdad que hay algún momento que me estorba un poco más, cuando dice algo muy gratuito y luego dice que ha sido muy gratuito. Pero a mí en general me ha gustado, me parece que tiene bloques a los que sí que da una profundidad que caracteriza a este hombre, que es de sentarse a darle mil vueltas a una cosa y en general me ha gustado el especial. A mí lo que menos me ha gustado es que, y a lo mejor es culpa mía por la expectativa que me había hecho con el momento en el que hablase de todo lo que ocurrió, y que me esperaba reírme más. Me esperaba algo más gracioso, la verdad. Me esperaba mejores chistes o hablar de cosas más, o cosas que no nos podamos imaginar de cómo ha vivido él, en plan, que tiene hijas y cosas así, que da algún chiste con eso. Patton Oswalt hacía chistes de cuando murió su mujer, cómo gestionó eso con su hija. Y él hace como algo muy cortito, llega muy tarde y, aunque bueno, está metido donde tendría que ir, que es al final supongo, pero me pasó como con el pico, cuando estaba ahí dije, pues no es para tanto. Bueno, en la filtración sí que tenía un bloque de sus hijas, muy gracioso, que es que no sé si escuchaste la filtración. No, la filtración yo nunca quise ver nada, porque no quería spoilearme. Hiciste bien. Bueno, la filtración sí que tenía un bloque, que de hecho me parecía muy gracioso, y lo ha quitado, no sé su poco, porque habrá hablado con sus hijas, y a lo mejor le han dicho, mira, no me hace gracia. Que encima, quizás Luis I.K. de 2017 me hacía gracia, pero no me hace gracia que lo meta en 2020. Pero bueno, yo sí, estoy un poco, estoy medio de acuerdo contigo. Creo que el especial es gracioso, pero no es todo lo gracioso. O sea, creo que es el menos bueno de todos los que tienen. Aún así tiene líneas brillantes. También yo creo que cuando vemos este especial, es que tiene especiales muy buenos, y bueno, es que todos son... Yo soy muy fan, y todos me parecen maravillosos, pero claro, este especial, es que uno lo ve con un ojo ya crítico por todos lados. En plan, es un especial que hace dos años que no saca especial, ha pasado todo esto, a ver qué hace, cómo lo hace, qué dice, qué no dice, qué tal... Está feo... Sí, bueno, es verdad que yo creo que... Sí, no sé. El último era el de 2017, ya se llamaba el de 2017. Sí, claro, y antes de ese saco el de 2015, o sea que dos años más o menos es una cadencia. Bueno, han pasado casi tres desde este. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no sé si hemos cambiado nosotros, ha cambiado él, o un poco las dos cosas. A mí me molesta que salga tan feo y que salga con una mancha en la camiseta. Bueno, es sudo. No podía dejar de mirar. Pero no es una mancha en plan de haberse comido algo y que se le haya caído ahí. No, de hecho, va evolucionando la mancha. O sea, los camachos los tiene que... Se puede nadar ahí. Pero tiene una mancha que me repele. O sea, está guay como el rollo de... Sí, me pongo la camiseta negra, que es como el estilo clásico del B.S.K., pero... Y una cosa que me ha llamado la atención en los créditos, que son para pararse a ver a quién da las gracias y todo eso, que está Joe Rogan, por cierto, da las gracias al Prozac, pero que se estuvo de gira por Europa y ves las ciudades y calculas los países y la ruta y ha esquivado España, pero como si fuese un comedero de perros callejeros, ¿eh? Sí. O sea... Lo ha evitado, ¿eh? Yo creo que entendía que el grueso de sus fans no estaban aquí. Pero es que no ha parado ni a hacer escala, ¿eh? Yo creo que ha dicho directamente. El que quiera verme... Si hay fans en España, irán a Polonia, irán a... A Bielorrusia, ¿no? O sea, el tío se ha hecho bolos en islas de lagos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta ahí nuestra review del especial de BCK y vamos a contactar ahora con Xavi y Laura, que está ahí en su casa escribiendo, supongo. No lo sé. Ahora os oigo. Ahora os oyes. Ahora os oigo. Bueno, pues Laura, ya puedes irte, ya puedes irte, que ya hemos conectado con Xavi. Suerte, que vaya bien. Que vaya bien todo. Adiós, chicos. Ahora, venga, a robar carteras. Vamos. Adiós. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, tío. Muy bien. Estoy tomando bolivas. Muy bien. Claro, como buen español que eres. ¿Verdad, Xavi? Como buen español ahí. ¡Olé! Oye, tío, ¿y esa cámara que tienes, tío? ¿De dónde la has sacado? Parece... ¿Qué cámara? Parece sacada de la producción del proyecto de la bruja de Blair. Ah, mi ordenador, dices. Claro, tío. Tiene ahí como un filtro guapo, como muy vintage. Mira, 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 mira. Sí, la verdad que fui hace dos años a la tienda informática y a comprarme este ordenador con el que estoy hablando con vosotros ahora y pedí cuál es el ordenador más barato. Es verdad. Es chico de falta la tecla, ¿no? Sí, le falta la tecla. La otra M le falta. Te dieron uno en plan, a ver, legalmente no podemos llamarlo ordenador, pero es barato. Claro, claro. Pues sí, era un ordenador que solo lo quería para utilizar el Word y dije, ¿funciona el Word? Y me dijeron, sí. ¿Es el más barato? Sí. Pues, trato hecho. ¡Vendido! No me imaginaba que Chavi compraba ordenadores como si fuera, no sé, una persona que vive en un caserío, ¿no? Como, ¿pero esto se puede gestionar el Excel aquí en esta máquina? Hombre, totalmente, totalmente. Sí, sí, está muy bien. Sin duda, ese es mi estilo de... O sea, mi relación con la tecnología es la de troclodita absoluto. No tengo ni zorra de nada. Tengo un Huawei que no sé qué diferencia tiene con un iPhone, con el último iPhone. Bueno, claro, es que... Bueno, es que esas diferencias solo las puede notar la gente que hace podcast de tecnología y tal, pero el ser humano normal... Mi padre y tú no lo notáis, eso. O sea, mi padre hace una pregunta en Mediamarca, a mí me gusta mucho. La cervecita... Eso sí, la cervecita sí que interesa, eh... Esa sí que no la compra barata, eh... Esto, el dinero me lo gasto en esto, en esto me gasto el dinero, eh... No engaño a nadie. Joder, Chavier es el padre que siempre quise tener. Mi padre hace una cosa cuando va a Mediamarca que es preguntarle al tío Bueno, pero a mí no me hables de cosas técnicas. Dime, ¿es bueno o es malo? Entonces, le hace esa pregunta como si resolviera todas sus dudas. Claro. A mí déjate... Claro, claro. A mí... A mí lo único que me dijeron es hombre, intenta no tener muchas pestañas abiertas. Y ya está. Intenta no vivir típico al máximo con este ordenador. Oye, que te... Claro. Es como que si abres muchas ventanas... Muchas pestañas a la vez te decepcionará. Claro. Bien, muy bien. Pero que... La llevo... Me pone... En la pantalla me está poniendo ahora mismo su conexión a internet es inestable. Claro, lo está... Claro, es que hay un cierto... Hay un cierto retraso. Lo estamos notando. Bueno... Pero sí que estás en el campo o algo así porque tienes... Me gusta mucho el techo así como rural de travesaño descubierto. Sí, es muy bonito. El techo de mi casa. ¿Tú, Galder, has estado en mi casa o no? No, tío. No. ¿No, no? Algún día... Lo tengo pendiente en mi checklist. ¿Galder? Sí, ¿me escuchas? ¿Xavi? ¿Xavi? Bien. Es que no sé por qué... Sí, sí, te escucho. Es que no sé por qué... ¿Me oyes? Sí. Va a haber un retraso brutal ahora mismo. Parece esto una conexión de al rojo vivo, ¿eh? Ahora, creo que dentro de poco Xavi va a decir Sí, sí, tu padre lo es MediaMarkt. ¿Sabes qué? Va como... Mira, me voy a poner al lado de... Me voy a poner al lado del router. Vale. Mira a ver qué pone debajo de tu router. A ver si pone Made in China o Fisher-Price. Mira, míratelo, tío. A ver si lo ha fabricado la empresa de mascarillas esa china que nos quiso colar. Pues, vale, ahora estoy en el... Estoy en mi escritorio al lado del router y en teoría esto tendría que decepcionar menos. No, bueno, yo te veo muy bien. Te veo muy guapo y tal. Queríamos preguntarte sobre tu cuarentena. ¿Cómo es tu cuarentena? Pues, nada. Me miro una peli a las 7 de la mañana cada día. Joder, tío. Me levanto. No es broma, ¿eh? Cada día me levanto a las 7 de la mañana y me bajo a... y me miro una peli, vamos. Tengo un montón de DVDs, los tengo ordenados cronológicamente y voy avanzando años. Hostia. Ahora voy por el año 69. Ah, claro. Tú has previsto que esto va a durar mucho. No has que... Has sido previsor en eso. Has empezado en los 40 porque sabías que... No, en los años 30 empecé. Ah, ¿sí? ¿Con cuál empezaste? Las pelis más antiguas que tengo es de los años 30. La primera peli que vi fue Freaks del año 33 o 34. Sí, sí. Buena película. Yo se la vi en clase de historia del cine, de comunicación audiovisual. Muy buena. Sí, sí. Está muy bien. Y luego, y después de esto, pues ya a funcionar. Entonces... Hago algunas flexiones para que corra la sangre y me ducho y a escribir. Me pongo a escribir o a intentarlo, por lo menos. Bueno, pero un momento. Ahora hablamos de la escritura, pero entonces ¿haces ejercicio? ¿Haces unas flexiones ahí buenas? Hago unas flexiones. Hoy he hecho 100 flexiones. ¿Qué dices? ¿100 flexiones has hecho? Pero flexiones es lo de con los brazos. ¿No? Sí, con los brazos. O sea, con las manos en el suelo y... Un segundo. Seguid hablando vosotros porque Laura ha salido, pero me está llamando y no tiene llaves de casa. Pero seguid hablando vosotros y ahora me ponéis en día. ¿Por qué no? Lo siento, ¿eh? Lo siento. No puedo hablar. Es la sección de Laura hoy. Es que si la dejo fuera llamo a la policía. Paso más veces. Sigue llamando. Perdonad, perdona. ¿Cuánto tiempo tardas en hacerte 100 flexiones? O sea, ¿en tandas de cuánto te las haces? En tandas de 25. 25, 25 y así, bueno, cuatro veces. ¿Te haces 25 flexiones del tirón? 25, 25. ¿Con las rodillas en alto o apoyaditas en el suelo? No, no. Flexiones flexiones de... Vamos, de canónicas. De verdad. Homologadas. De toda la vida. Flexiones de toda la vida con el cuerpo en paralelo al suelo y nada, y machacando. Y mi intención es cada día ir a más. O sea, ayer hice... La dieta de la oliva y la cerveza... Mañana quiero ya... Claro, claro. Hay que... Y nada, y eso. Entonces me pongo a... Después de esto ya me pongo a escribir y... Y a ver qué sale. Y sobre las 6 o así yo ya empiezo a apagarme ya. Sobre las 6. Sobre las 6 de la tarde. Sí, sobre las 6, 7, yo ya empiezo a... Empiezo un poco a mirar a ver qué dan en Neox. Qué putada cuando dan SWAT, ¿eh? Yo también soy de por la noche Neox y hay alguna noche cuando te pillas SWAT nunca viene bien, tío. Ya, no, lo de SWAT es una cosa que no encaja ahí, ¿eh? Ya, pero ¿por qué han hecho eso? Madre mía, no sé ni por qué hicieron la serie y ahora no sé por qué la emiten. Oye, perdonad, perdonad que... Y los FINDES... Digo, los FINDES dan El Príncipe de Bel Air y no sé por qué han creído que es buena idea quitar la canción del Príncipe de Bel Air. ¿Qué dices? Sí, te ponen como... Te ponen igual 50 Príncipe de Bel Air a chorro, pero ninguno suena la canción de El Príncipe de Bel Air. O sea, que ellos le dan el botón de omitir intro por ti. Omitir intro pero vamos a sangre. ¿Qué decías? Lo hacen con todas las series. Te ponen la canción en el primer capítulo pero luego ya te lo tienes que imaginar. Luego ya entras como en el... en la ensoñación Neox que yo creo que es un pequeño proyecto que tienen ellos. Es la ensoñación como de hacer... hacerte creer que todo es un único capítulo. No sepas cuál es el final del capítulo y el principio del siguiente. Sí, Neox ya practicaba técnicas de confinamiento para que perdieras la percepción del tiempo antes de la partida. Claro, claro. Son como los casinos de Las Vegas que es como que no quieren que sepas qué hora es ni qué temperatura... Que no hay ventanas ni relojes, claro. Que no tengas referencia del tiempo. En el corte inglés hacen eso también. Eso es. Te pierden, te pierden. Que llego tarde a esto porque claro, no sé lo que habéis hablado pero habéis hablado ya de la novela que está escribiendo Xavi. Está escribiendo tu segunda novela. Sí, mi segunda novela. Ah. De risa y de misterio también. Es risa y misterio esta vez. Bueno. ¿Se puede adelantar de qué... algo de la trama? De un detective que investiga un asesinato. El asesinato del ventríloco más famoso de la ciudad. El ventríloco más famoso que es el que tenía cien seguidores en Twitter. Exacto. El mago pop de los ventrílocos. Pues lo han matado. Lo han matado. Lo han matado y se encuentra en el cadáver con su muñeco de ventríloco metido por el culo. Oh, no. Y ahí empieza el misterio. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha terminado este hombre con su muñeco en el culo? ¿Cómo de grande es el muñeco? ¿Como para matar a un hombre o...? No, no. Claro. O sea, en teoría lo han matado y luego lo han... Y luego ya eso. O sea, el tema es que no ha muerto por el muñeco en el culo. Eso es un adorno. ¿Qué pregunta? Ha sido hacer leña del árbol caído. Pero el muñeco yo me lo imagino como del tamaño de un... Así, como de la cabeza de un bebé. O sea, que le han tenido que romper el culo. No es que le hayan metido amablemente algo por el culo, sino que se lo han tenido que reventar. Madre mía. Así empieza la novela. Así empieza la novela. ¿Qué referentes? ¿Puedes hablar de referentes? ¿Qué referentes tienes para esta novela? No sé si se puede. ¿Qué referentes tengo? Hostia, pues no me lo había planteado tan, tan, tan... Al principio quería que fuese una historia como de... Como si... Bueno, como una historia de risa sobre los personajes de Fast and Furious. Me gustaba mucho el protagonista de Fast and Furious. Sí. Pero... Pero luego ya me di cuenta de que no, que no iba por ahí, que tenía que ser una cosa como más de cine negro. Entonces es como un poco el rollo este como de típica... Típico detective tipo Humphrey Bogart. Ah, vale. Que... Pues... Pues toma... Vamos. O sea, que tiene... Y no sé, el otro día, por ejemplo... ¿Sí? No, no, perdona, que tiene esa ambientación de cine negro policíaco, ¿no? Un poquito a China. Sí, sí, de Noir. Sí, Noir. Como el L.A. Noir de la Play 4. Claro, claro. El otro día... El otro día me vi... Me vi Bullet de que sale Steve McQueen... ¡Hostia! Y... Y, coño, me pareció como muy buen... Muy buen referente para eso. Ah, bueno. Este rollo como de detective... Detective así como elegante... Así un poco cascao. Pero el mío es una persona ridícula, obviamente. O sea, no es... Es un borracho. El mío es un borracho. Vale, tengo una pregunta. ¿A qué actor español te ves interpretando ese papel? ¿A Dani Rovira? ¿A Jesús Bonilla? Yo qué sé. Ponlos en referencia. ¿A qué actor español? Enrique San Francisco, por favor. Sería muy bueno. Enrique San Francisco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Enrique San Francisco. Sí, sí, sí. Pues está teniendo prisa en acabarla. No me lo imagino como tan cascado como Enrique San Francisco. Pero... Pero bueno, sí, por ahí... Yo tengo... Siempre tengo... Bueno, siempre, no. O sea, desde la semana pasada que yo para escribirme me descargo imágenes. Me pongo una carpeta con imágenes. Ah, qué bueno. Pues imágenes que me inspiren algo, digamos. Y tengo muchas imágenes de Jean-Paul Belmondo. Ese sería el actor. Vamos a buscar. Aunque no es español. Jean-Paul Belmondo. O actor mítico francés. Ese sería un buen... Porque yo creo que tiene este punto como de... Que no es ni muy mayor ni muy joven. No es guapo. Pero tampoco es feo. ¿Sabes? Es como que está ahí. Tiene buena piñata. Buena piñata. Tiene buena piñata. Sí, sí, sí. Tiene una cara un poco de bruto. Sí. Ah, vale, vale, vale. Es carismático. Tiene cara de graciosete también. Sí, sí. Sí. Tiene muchas cosas. Está lleno de carisma, el tío. Pues sí. Descubrí como en este hombre como un filón. Pero bueno, yo qué sé. Y la semana que viene hay iguales otro, ¿eh? O sea, que tampoco... Bueno, Xavi. Y esta cuarentena, claro, ha acelerado todos tus planes. O sea, a lo mejor tienes pensado sacarla en una fecha, pero esto lo puede adelantar, ¿no? Bueno, no. En realidad no. O sea, en realidad me ha venido... Te juro que me ha venido perfecto. Sí. Porque firme el contrato, firme el contrato la semana antes de la cuarentena. O sea, una semana justa antes firme el contrato y que tú firmes un contrato para escribir una novela y al cabo de una semana te digan no te vas a poder mover de casa en un mes. Es perfecto. Facilita, claro. Es un milagro, ¿sabes? Es un rollo como decir no, no, no te vas a perder nada. No vas a perderte ningún plan. No vas a tener... No va a haber pelis para ver en el cine. Nada. O sea, tú lo único que puedes hacer es quedarte en casa. La verdad que es ideal. No, no. Es como te has dicho. Es un milagro. Para ti en este caso y el de la novela. Para el resto de cosas obviamente es una desgracia. Pero para esto... Sí, no, lamentablemente sí, bueno, había algunas actuaciones y algunas coñas así que tenía que hacer con Venga Monjas y también por mi cuenta que se han cancelado obviamente. Pero bueno, esto es lo que nos ha pasado a muchos. Sí, bueno, estamos... Bueno, hasta... De los shows nos olvidamos ya hasta octubre, según dicen por ahí. septiembre o septiembre. Fácilmente. Pero bueno, ya hacer vídeos de Venga Monjas ya podéis... A lo mejor dentro de un mes o cositas de estas. No lo sé. No lo sé. Sí, no. Ahora, de hecho, tenemos los vídeos estos que hacemos para la revista GQ que se llaman Cosas de Hombres. Sí, sí, claro. Que ahora vuelve... O sea, ahora, de hecho, la semana que viene ya tenemos que entregar. Tenemos que empezar a entregar. Ah, guay. Y ahora vamos a empezar haciéndolos... Vamos a empezar haciéndolos que es un poco putada eso, pero vamos a empezar haciéndolos como grabados en casa. O sea, por cada... Eso es una cosa nueva que vamos a ver qué tal nos va. O sea, hemos replanteado un poco todo porque no podemos hacer lo mismo, obviamente. no tenemos los mismos medios. Pero bueno, a ver qué... A ver por dónde sale. Bueno, yo creo que... Bueno, no sé cómo saldrá, pero yo creo que se adaptará bien. El formato que tenéis y tal es adaptable a esta situación. Que no va a hacer falta que le cambies el nombre a los vídeos. No tenéis que decir GQ en casa. Cosas de Hombres en Casa o... Tampoco tenéis que... A ver, a ver. Bueno, Xavi, tío, pues nada, joder. Muchas gracias por conectar con nosotros. Nada, tío. Que te vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. ¿Vosotros estáis bien? Sí, sí. ¿Vosotros estáis bien? Urko, cuéntale tú. Cuéntale tú qué tal estás. Sí, sí, sí. Yo estoy, vamos... Urko. Fantástico. Hace poco sacaron tu monólogo de Civeta, ¿no? Sí. ¿Qué tal eso? El último de todos, la noche que fuimos a grabar, que grabamos tú y yo la misma noche, fue la última noche de grabaciones. Es verdad. Ya está, ya se acabó. Eso es. Sí, sí, sí. It's over. Que tú, de hecho, Galder, es curioso esto, porque, porque Galder, tú me dijiste, te puedo apuntar en esta fecha o en abril. Sí. Uy. En abril, en abril, en abril vendrá Enrique Barro también. Sí. Podéis venir los dos y tal. Y yo me lo pensé, dije, hostia, guidao, porque claro, igual tal, pero yo tenía como, tenía como ansia de hacerlo y dije, no, 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 la fecha más temprana es donde quiero que me apuntes. Sí, sí, estuvo bien. Sí, sí, o sea, tuviste suerte, porque dijiste, leen por culo a Enrique Barro, yo voy cuando me toque. Y al final te salió bien. Pero me lo pensé, dije, ojo, ojo, porque una decisión así luego te puede joder la vida. No, no. Imagino a Xavi ya mirando noticias, en plan, uy, lo que está pasando en China, no me la juego, no me la juego. Claro, claro, claro. Sí. Pues nada, tío. Pues nada, Urko, me lo voy a mirar, ahora mismo me lo voy a mirar tu monologue. Míratelo, tío. Buenísimo, joder, es una pasada. Y además, no lo hemos comentado, pero en los comentarios de YouTube hacen comparaciones muy buenas de Urko. Hay, hay alguna muy buena, sí. Hay una que me gusta mucho de que siempre, algo como que soy la protagonista de una especie de porno lésbico de época y, no sé, algo muy loco. Sí, la verdad es que hay que leerse el comentario para entenderlo. Lo veo. Pues nada, tío, que al final siempre nos vamos de tiempo, Urko, tío. Nada, Xavi, que ha sido un placer, tío. Conectaremos contigo alguna otra vez, si te apetece. Vesita, Xavi. Perfecto. Vesito. Me siento muy a gusto aquí. Susana, va, cógemelo. Susana. Va, va, tía, cógemelo, y ya, Susana. Susana, y ya, cógemelo, por favor. Tía, por favor, Susana, cógemelo, con el teléfono, Susana, por favor. Tía, por favor, tío. Tío, Susana, tío. Tío, Susana, cógemelo, por favor. Por favor. Susana. Tío. Urko, Urko, mírame. Mírame, ¿dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? En la galaxia. No, tío, estoy en tu sección, tío. Es una locura. Es muy galáctica. Claro, tío, la sección de Urko. Es poesía galáctica. La sección de recomendaciones de Urko, por favor, vamos allá. Vamos rápido, con unas recomendaciones. Porque hemos dicho al principio que íbamos a contactar con MR Piqueras, pero la cosa se ha retrasado bastante. Pero lo hemos dejado para la semana que viene, ¿no? La semana que viene confirmamos que estará Daniel Piqueras y como regalo avanzamos que también Diego Fabiano se pasará por nuestra humilde morada. Bueno, nosotros por la suya, que si no nos detiene la policía. Todo virtual. Vale. Vamos con las recomendaciones. Ya habíamos recomendado el Instagram de Sam Morriel, que tenía una serie con su novia, y no sé qué cosa más tenía en Instagram. Bueno, si a la gente le gustó, el especial gratis que tienen con mi centro, lo de su novio y tal, ha creado una nueva miniserie, que es Bombing for my mom. El título de verdad es más largo, pero es una mierda. Bombing, que para el que explica lo que significa eso en inglés. Bombing, en Estados Unidos, es el verbo que se utiliza para decir cuando alguien pincha, o se come una mierda, actuando, cuando le va mal, se dice Bombing. Killing es petarlo, y Bombing, hacerlo. Sí, son dos formas de matar, pero una es para bien, y otra es para mal. Es que son militaristas hasta en la comedia. Killing con pistola, bien, pero con bombas, no, eso es terrorismo. Claro, claro, pues Bombing for my mom, que es una videollamada con su madre, y él contándole chistes malos, y chistes más o menos entre populares, guarros, y tal. La siguiente recomendación es el canal de un chico que supongo que habrá quien le conozca, porque tiene 33 millones de seguidores, se llama MrBeast, y lo quiero recomendar porque me parece muy guay la historia que tiene, y cómo funciona su canal. Tú si te metes ahora mismo, pones MrBeast, y entras, el canal, o sea, a simple vista da asco, parece típico youtuber de, no sé qué, Lambos, Carrera de Lambos, o esto es un millón de dólares en comida, tal, o como mucho thumbnail, y cosas así, vistosa y tal. El tío, la cosa es que lleva, a lo mejor, cinco años con el canal, y él empezó, y de hecho le ponen, de ejemplo, en muchas charlas, o cursos, o lecciones, o vídeos de emprendimiento, y cosas así, consejos, toda la gente, y el tío empezó, su canal, a ver, su canal es como de mucho, él, mucho, haciendo algo mucho, y muchas cosas, mucho, entonces él empezó, claro, y él empezó como no tenía nada, pero quería dar mucho, haciendo vídeos que eran, en el mismo vídeo, yo contando hasta 300.000, entonces un vídeo igual de 11 horas, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuánto está el vídeo? 11 horas, tiene vídeos, tiene uno que es 24 horas, porque estuvo 24 horas, un día entero, dándole vueltas a un fichet de Spinner, y es él, en su silla, ahí con el ordenador, dándole vueltas, de repente come un poco, porque tiene que comer, y así, leyendo el diccionario, en un solo vídeo. Pero puede ser que le hayas obligado a tu perra, a ver ese vídeo, y ladre porque no le gusta, ¿o qué? Está aquí que tiene ganas de cháchara, la chata, la chata con ganas de cháchara, ya la chata, ya. Tiene un vídeo que es, leyéndose el diccionario de una sentada, otro que es, yo he sentado 8 horas en un rincón de mi casa, y es él sentado en el suelo, en el rincón más soso de su casa, y así, el tío lo que pasa es que según iba ganando dinero, y acumulando pasta o seguidores o tal, él, el dinero siempre, ha sido como si no fuese suyo, entonces lo que hacía era coger todo el dinero, y utilizarlo para reinvertirlo en algo más tocho, entonces poco a poco va haciendo cosas cada vez más tochas, reinvirtiendo el dinero, y de repente, en cuestión de 2-3 años, tiene vídeos de, yo he comprado 50.000 dólares en lotería, y claro, le ha tocado más dinero, y luego hace cosas como también, el tío es como humilde y buena persona, yo le dejo una propina de 20.000 dólares a una camarera, tiene un vídeo que está bastante bien también, que es, cuatro colegas y yo, nos vamos ahí al campo, y plantamos, ¿cuántos eran? 20 millones de árboles, pero como no se pueden, pero como planta, como se planta 20 millones de árboles, eso tiene que ser un proceso, necesitas una máquina o algo, que me estoy volviendo loco, igual son 20.000 árboles, fíjate que yo desde el espacio, ya me vuelve loco, 20.000 árboles ya me vuelve loco desde el espacio, es que eso se ve desde el espacio, 20 millones de árboles, que salen desde aquí, igual me colo un país a un 20.000, no sé, el caso es que se va con cuatro colegas, y se ponen a plantar un bosque, tú estás como el gobierno con las mascarillas, no sé si eran 20.000 o 20.000, pero un puñado, vamos a traer un puñado de mascarilla, que voy a flipar, y el tío, partiendo de eso, utilizando el dinero, como si fuese moneda de los sim, todo el rato gastando en su propio canal, ha terminado pues yo comprándome un Lamborghini con billetes solo de un dólar, y es con sus colegas, pues cada uno con una carretilla cargada de billetes de un dólar, a comprarse un Lamborghini. Y humillando al del concesionario, que se va a ganar una pasta, pero ese momento de contarlo dólar a dólar, es humillante. Bueno, pues este, que la gente de entre tiene vídeos curiosos. Ponemos link, por supuesto, en la descripción, claro que sí. Sí. Y lo último, es un juego, voy a recomendar un juego que me gusta mucho y me parece que es una forma muy bonita de entrenar la paciencia ahora mismo, se llama The Longing, está en Steam, pondremos el enlace, pero del tráiler, y es un juego en el que tú manejas a una especie de muñequito, personaje, oscurete, con los ojos saltones y tal, que eres el criado, el último criado que queda de un rey como muy tocho, que tenía una especie de imperio subterráneo, místico, y como de fantasía y tal. Entonces, el diseño es como de cómicas y oscurete, es un diseño muy bonito, tiene... Un diseño muy indie, ¿verdad? Sí, los colores y los dibujos están muy trabajados y tal, y lo que consiste el juego es en esperar 400 días. El rey este, por lo que sea, no tenía poder y para acumular poder entra en letargo, y entra en un letargo de 400 días, y tú tienes que esperar. Y el juego, cuando tú empiezas a jugar, tienes un contador de 400 días que es tiempo real. Ah, que es tiempo real, encima. Y tienes que esperar 400 días. Tú, es verdad que tú dejas de jugar y eso sigue contando. Entonces, tú técnicamente te puedes comprar el juego, empezar a jugar, dejar de jugar y volver en 400 días y ver el final del juego. Ah, vale. Pero si tú juegas, lo que haces es moverte por... Tienes como una cuevita en la que puedes leer. Cuando lees, estás entretenido y los segundos pasan más deprisa. Pasan, en vez de pasar segundo a segundo, igual pasan los segundos de tres en tres. Y puedes leer, y esto es muy gracioso, Moby Dick entero. Te sale en la pantalla tiene Moby Dick entero para que tú lo puedas ir leyendo a la vez. Puedes leer también Así hablo Zaratustra. Luego, si exploras, hay como pasillos o pasadizos, algo como rollo laberintinesco y a lo mejor encuentras más libros o consigues como cosas para tu casa, puedes dibujar, pero todo esto muy despacio, con música bonita de fondo. De pasar una tarde en la casa de tu abuela con cinco años, ¿no? Básicamente, me parece guay, ¿eh? Sí, y hay que, tiene cierto sentido el humor, en plan de que a lo mejor llegas a un punto en el que hay una puerta y es como, uy, esta puerta hace mucho que no se abre, va a ir lenta, y de repente ves que es que la puerta va a tardar media hora en abrirse, y tienes que esperar ahí, pues tiene música de fondo, hay que, es un juego que no es para todo el mundo, pero que hay que entrar. Y cosas de, oye, aquí, no puedo pasar por aquí, tengo que esperar a que ese musgo que hay en el suelo crezca para amortiguar mi caída, calculo que en dos semanas y media podré saltar ahí y tienes que esperar dos semanas y media. Es un juego que consiste en eso, en esperar y en saber ser paciente y disfrutar del tiempo en el que no pasa nada. Bueno, muy bonito, muy de esta época, es un juego muy de su tiempo. Es útil, es útil para esta época. Y bueno, esas son todas tus recomendaciones, Urko. Yes. Sí, joder, pues muy bien, aquí entiendo que termina la sección de Urko, aquí termina, entonces yo puedo volver. No se sabe, esto, pero esto puedes pensar, puedes querer pensar que termina, pero tú luego puedes estar en tu casa y de repente te das cuenta de que no ha terminado. Pero te has fijado lo que estoy creando, para los oyentes estoy creando un juego con los fondos virtuales que antes estaban en el espacio y ahora me he hecho pequeño. Al salir de... O sea, es una metáfora de lo que tú haces conmigo, con tu sección. O sea, me haces volar, ¿sabes? Y luego cuando acaba tu sección yo me siento pequeño, me siento como una hormiga, por eso estoy aquí entre estas brindas de hierba, sin saber qué soy. Soy pequeño, me haces pequeño en el mundo. Eres un poeta. Eso es lo que eres, eres lo que eres tú, eres un poeta. Poetas, hay muchos yesterdayers poetas que le escriben a Laura, que me voy enterando, que los mensajes me los enseña. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. lo que me está tocando vivir. En fin, nada, te quería comentar un par de cosas y ya vamos cerrando el programa porque... Comenta, comenta. para picker, en fin. No sé, tío, se ha disparado la venta de harina. Te voy comentando... ¿La gente está haciendo pan o qué? Está haciendo pan porque hay gente que... Claro, ahí está claro que esto es una desgracia, la crisis, la pandemia, etcétera, claro, es una desgracia, pero también hay cosas dentro de lo malo y cosas positivas. Se vende más harina, hay gente en casa haciendo pan. Va a salir la gente dominando todos los secretos de la masa madre cuando acabe todo esto. la gente va a salir... Mira, Xavi, que se hace inflexiones. A lo mejor... Xavi sale de la cuarentena con tatuajes de cárcel y pegando y salvando vidas por ahí, ¿sabes? No se sabe. La España vaciada ahora es menos vaciada. Ahora no, se ha ido gente de los núcleos, o sea, también eso, sumarlo a lo de la contaminación. Dos pandas, he leído una noticia hoy, dos pandas, Urko, han... Sí. ¿Qué han hecho? Han follado. Llevaban 10 años los científicos viendo a ver si follaban y no había manera y claro, ahora que se ha vaciado el zoo se ve que era eso, que era... Les ponía la pandemia mundial. Exacto. Era lo que buscaban en Pornhub ellos, ¿no? Categoría, pandemia mundial. Eso es lo que les pone a tono a los pandas. Claro, lo que les ponía cachondos era que no les mirara un montón de gente, básicamente. Eso es lo que... O a lo mejor lo que les pone cachondos es la prohibición, ¿no? Como que ahora que hay distanciamiento social dice, ahora es cuando me apetece. O que a lo mejor están diciendo, ¿y ahora quién es el panda, eh? Que estáis ahí extinguiendos vosotros. ¿Quién es el panda ahora? Ahora vamos a aprovechar nosotros y a la que volváis todo pandas en la calle. Vais a flipar. Va a haber más pandas que personas. Van a estar las residencias de ancianos llenas de pandas. No vamos a caber, Nelzo. Bueno, también esto es una noticia que salió hace un par de semanas, pero en Israel y Palestina ha habido como altos de fuego y tal por la crisis del coronavirus. O sea, que eso es una, por lo menos, o sea, no se ha parado la violencia totalmente, pero ha habido como, bueno, por motivos de la crisis como que han hecho tregua. Eso es una buena noticia. Sí. También me da que pensar en estos países, en Palestina, por ejemplo. A ver, porque claro, aquí siempre hablamos, ¿no? De que esto es la peor, la peor crisis, el peor evento desde la guerra civil, ¿no? Como que hay que remontarse como casi 100 años y tal. Pero, ¿qué dirán en la franja de Gaza? Este es el peor evento, bueno, está en el top 3 de marzo, ¿sabes lo que quiero decir? Tampoco pueden hablar de como de, no, que dentro del drama, dentro del drama que se debe estar. Ese es el drama que lleve razón, Galder. Es que ese es el drama, es que fíjate, que luego, es que luego, claro, saldrá un comentario por ahí de que si nos reímos y tal, no nos reímos, estamos haciendo, viendo el lado positivo de las cosas. La gente también, consejo express, que deje de comer, que deje de comer o que coma ratas o palomas que consiga cazar en la calle porque así luego uno puede decir lo de que es verdad que esto es como una guerra sin hacer el ridículo porque en la guerra civil mi abuela comía ratas. Así que... ¿Tu abuela comió ratas en la guerra civil? Y otras tantas. Joder, fío. Oye, hay que tener cuidado con lo que se comete porque también he leído una noticia hoy de que ahí ya... Tú que tienes perro, no te lo quería decir, pero bueno, ya ha salido el tema. Hay animales contagiados con coronavirus, ya van a salir unos pocos. Hay unos cuantos perros. ¿Sí? Hay... Sí. Pues yo lo voy a confirmar ahora con neutral. Sí. No me encaja, ¿eh? Hombre, estás pensando de una cosa hoy. Sí que ahora que ha salido que hay perros contagiados pero que se contagian más los felinos. Los gatos, por ejemplo. Entonces, ahora ya... Yo que me alegro. ¿Te acuerdas que antes de esta crisis... Claro, por eso, antes de esta crisis había como una lucha de los que no, yo soy más de perros, no, yo soy más de gatos. Pero ahora, claramente los perros son mejores, ¿no? La lucha definitiva. Salvoconducto, contagian menos, quiero decir, o sea, ya sabemos quién era Leiva y quién era el otro en Perros y Gatos. Los gatos ahora mismo llevan el gorrito de Amaral. Son el Rubén Pozo del mundo animal, ¿eh? Sí, son el... Ya sabemos, en esa lucha que tenían ya sabemos quién ha ganado. Pero eso, que hay mascotas contagiadas. Tío, es una putada. Yo lo digo por ti y por tu perro, ¿eh? Que está guay. Moraría que hicieran una serie de Rex, pero Rex contagiado de coronavirus. ¿De Rex el perro policía? Claro, Rex el pelo... Es que yo no conozco a otro Rex. A mí Rex el dinosaurio me la suda. Es que fíjate, he entendido tres cosas. Rex, como la peli de Paco Plaza de Rex, pero en plural. Luego, es Rex, como de, venga, y ahora muchos. Pero tú, ¿quién eres? Y Galder, todas, todas me han parecido buena idea. Y todas eran... No, yo decía... Mira, sabe que estamos hablando de él, ya sabes, está quejando. Está quejando. Es como Laura que pega la oreja, ¿eh? Al final. No, pero que molaría que hiciera una serie de Rex como el perro sanitario. como que fuera de sus aventuras, ahora confinado, sabes, como que tiene que resolver los casos desde casa. El perro sanitario. Claro, o sea, yo que sé, que va ahí como... Dí, dí. No, no, que está concienciado ahí, que va, por ejemplo, haciendo... Va poniendo las pistas de los sospechosos, ahí con la patita en casa, o sea, va trazando, va trazando, cuando se cabrea, tira un hueso por la ventana, como, no, ladra, se ladra, como que le dice, no, no lo voy a poder resolver, estaría... Deberían retomar esa serie ahora en confinamiento. ¿Qué le decías? Sí, que ya se echa de menos, ¿no? Que me he acordado que en Estados Unidos hay un linebacker de... No me acuerdo ahora qué equipo de fútbol americano que el tío era... Perdona, perdona, el aplauso, el aplauso, que nos estamos perdiendo, tío. Vamos a ver, vamos. Pero un lejajito. Que era médico, que aquí tenemos uno que es campeón olímpico de Piragua o algo así, que era policía y se ha puesto a ser policía otra vez. Pues allí tienen uno que era médico y está ahí en primera línea del coronavirus, un jugador de fútbol americano que es una superestrella y que ahora es como si de repente vas ahí a la UCI y te atiende Guti, ¿sabes? No sé, no sé de fútbol, la verdad. Guti es un futbolista, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno. Figo, te atiende Figo. Te atiende Figo, te atiende Figo. Hostia, sería la hostia. Figo también es un futbolista. Sí. Ah, vale. Estaba en el Madrid. Bueno, y antes en el Barça, que hicieron algo muy poco higiénico en esa época, que cuando volvió al campo del Barça estando en el Madrid le tiraron una cabeza de cerdo ahí. Eso estaba lleno de coronavirus, claro, ¿no sabías eso? No, le tiraron... fue a lanzar un córner y le tiraron una cabeza de cerdo. Alguien se estuvo esperando hasta que Figo sacase un córner ahí con una cabeza de cerdo en el regazo. Claro. Bueno, le tiraron más cosas. La gente tiraba papel higiénico, botellas, se llegaron a tirar botellas. Por suerte no le dio ninguna a Figo y eso que tenía buen cabezón, Figo, tenía buena cabeza, tenía buen bolo, pero no le dio ninguna. Y lo que más llama la atención es que le tiraron una cabeza de cochinillo. Era una metáfora. Imagino que llama la atención. Era una metáfora, como diciendo... Bueno, no era tan metáfora, era muy directa. Eres un cerdo. Pero no era tan metáfora, claro, yo he dicho... Me he colado un poco ahí. No la escribieron con pluma y tinta, ¿eh? No, la verdad... La verdad que no. Y nada, tío. Ya está. O sea, son un poco la... el balance positivo que podemos hacer del coronavirus. Eso es lo que te puedo decir. Y ya está. Oye, por cierto, ya antes de despedirnos, quiero hacer un llamamiento a nuestro community manager para que le enviéis a Urko todas vuestras dudas y consultas de pareja. Consultarle todos vuestros problemas, cosas de amor. ¿Puedo dar fe? A mí me ha ayudado. Estoy haciendo asesoría sentimental para parejas. Por eso, yo lo recomiendo. Terapia de pareja. Sí. Por favor, papá de señor Daniel, Daniel Santiago, recógelas y Urko las contestará. O sea, Urko... Yo me encargo de que Urko las conteste todas. Que haga una labor social. Una a una. Una a una. Eso es. Y ya está. Tú estás ligando con alguien de balcón a balcón. Me estás haciendo estas cosas que se ven en... Estas cosas como muy cursis que se ven en algunos vídeos de internet de no, pues me estoy ligando con la de la azotea del edificio de enfrente y con un dron le envío mensajitos y no sé qué. Eso es el inicio de un vídeo de Pornhub, ¿no? No, mi balcón. Si es que no tengo balcón, tengo una ventana y da un patio interior de cara a un hotel que está vacío. Aquí no hay nadie. O sea, ahí no hay nadie. ¿Puedes despedir el programa? No, no sé, ya había acabado esto. ¿Ah, ya había acabado? Ya había acabado. ¿Ya ha acabado? Ya. Ya podemos hablar de... No ves que he vuelto al espacio. O sea, he vuelto al espacio porque ha acabado este programa.